Saber quiénes son tus enemigos, pero no saber quién eres, es Power. Enternecerte con un beso y emocionarte con una pelea, es Power. En risas que iluminan habitaciones y en risas que oscurecen ciudades, hay Power. En misterios por develar, hay Power. I know why it's me. I know why my name is on the back. Los amigos peculiares tienen Power. En vivir una noche llena de comedia, suspenso y acción. Todo al mismo tiempo, hay Power martes. Todos los martes. Gwarner.